Hola mis creative bloggers sean bienvenidos a un nuevo videito y este nuevo vídeo vamos a ir a visitar un lugar muy especial en la ciudad de Valquisimeto algo de tradición y aprovechando esta oportunidad vamos a estar visitando ese lugar que también fue una petición que me hicieron acá en los comentarios del canal donde una persona me indicaba que en ese local en ese establecimiento que tiene muchísimos años funcionando en la ciudad de Valquisimeto trabajaba una persona que ella quería ver vamos entonces a llegarnos hasta ese lugar y vamos a ver qué podemos encontrar en ese local comercial que ya es tradición en Valquisimeto ya lo vamos a estar conociendo por acá me estoy acercando a la avenida 20 con la calle 34 y esa edificación que tienen allá es el hotel Curumato que ya tienen por allí en el canal un vídeo donde les presenté la historia de esa edificación que será un hotel famoso acá en Valquisimeto y esta edificación que ven aquí allí quedaba el Bowling 20 y también las aventuras de Billy allí les comparto la fachada lateral de lo que era el hotel Curumato bueno ya estamos llegando muy cerca del lugar donde vamos a entrar a visitar este importante lugar que es como les dije anteriormente esta edición en Valquisimeto si tú no lo conoces tal vez en algún momento pudiste pasar frente a este lugar estas son las cositas que vienen por acá las personas que están en la calle ya aquí estamos en la esquina y este es el lugar que vamos a estar visitando el día de hoy en este vídeo espero que les guste vamos hacia allá hacia adentro para ver cómo se encuentra ahora esto era un local inmenso inmenso donde vendían implementos deportivos juegos tradicionales variadas cosas variadas cosas yo era una de las personas que me paraba por acá en estas vitrinas y empezaba a mirar qué era lo que vendían y me enamoraba mucho de las cosas que veían que veía aquí que incluso habían juegos de ajedrez que yo una vez dije quiero comprar un ajedrez de eso pero nunca los pude comprar estoy hablando de hace algunos años pero si pude comprarme en este lugar un instrumento musical que era un teclado marca Casio que también lo vendían aquí y ven aquí tienen balones implementos deportivos tienen pesas estas bicicletas para niños también tienen otros implementos por allí de cocina aquí tienen las bolas de pool y también vemos arriba las bolas de billar que las tienen acá por acá tienen lupas esa es una cosa que ya prácticamente ha quedado desplazada también por los equipos telefónicos porque solamente con tomar una foto con acercamiento a las cosas ya tenemos una lupa aquí tienen los cuatro que son instrumentos tradicionales de barquisimeto del estado Lara y también tienen allá las bandolinas y también los violines por ahí tienen maracas allí también ven los instrumentos de percusión que son tamboras esas tamboras que están allí allí tienen también cañas cañas de pescar que podemos encontrar por acá y aquí los juegos tradicionales vean allí tienen ajedrez tienen barajas tienen cartas de póker tienen los dominos aquí vemos implementos deportivos para la natación vemos estas caretas que tienen por acá y allí tienen uno que tiene snorker y también tenemos las tablas para natación por ahí tenemos los bolsos viajeros y de senderismo también por aquí hay muchísimas cosas para donde quiera que miremos vamos a encontrar algo diferente vemos aquí tienen trompeta por ahí tienen algunas cositas también aquí tenemos las charrascas que yo algo que no sabía de esto es que las charrascas son dependiendo del género musical hay un tipo de charrasca para cada uno y uno de estos es específicamente que yo me había comprado anteriormente hace algunos años atrás en esta tienda aquí también conseguimos micrófonos estas maracas que están melódicas aquí tienen una planta para la guitarra eléctrica tienen por aquí estas baterías también tienen guitarras guitarras eléctricas gran variedad de instrumentos vamos a encontrar en esta tienda miren por aquí también tenemos estas otras guitarras platillos panderetas y también por aquí vamos a encontrar los repuestos para las guitarras aquí vemos las cuerdas y también vemos las clavijas esto que vemos por acá son unos carretes yo no sé realmente cómo se le llama a esto si tú lo sabes déjalo allí en los comentarios pero esto es lo que le colocan a la caña de pescar implementos para la pesca eso es lo que vamos a encontrar por acá y por acá vamos a estar acercándonos a hablar un poco con el señor bueno día cómo está muy bien cuál es su nombre el señor rafael hace cuánto tiempo tiene usted aquí de fundado este salón mixto que es tradición aquí en si meto tiene 80 y también están de aniversario entonces aquí en el salón mixto ya pueden haber visto ustedes lo que le mostré de lo que viene aquí dentro de salón mixto pueden venir ahora que estamos en temporada de vacaciones aquí puede encontrar los implementos también en vacaciones a la natación por la natación lente los fotos de aquí los vídeos también de los largos aunque su nombre usted también hija del señor rafael ok señor rafael hay una persona que pidió este vídeo de verdad no sé quién es él dice que es nieta de una persona que trabajaba aquí y dice que quería ver a su abuelito puede haber sido nieta de Hilario no sé estuvo 58 años trabajando con mi padre ¿señor? Hilario Torres Hilario Torres ah ok ¿les ha afectado de alguna manera la situación económica del país? extremadamente extremadamente les ha afectado entonces si recuerdo yo que esto era inmensamente grande era como el otro local que está allá al lado era de ustedes entonces ahora bueno haga la invitación usted a que ven acá al salón mixto y todo quede invitado totalmente para el para el para el para el para el para el bueno y así como la escucharon allí sorprendente verdad 80 años funcionando este local ininterrumpidamente la situación económica si los ha tocado pero no los ha hecho desistir debe haber algún secreto que tengan ellos para mantenerse por tantos años funcionando en el en este mismo lugar por acá les voy a dejar una ventanita donde van a hacer clic ustedes y los va a llevar hasta otro vídeo muy interesante entonces veamos esto hasta acá les habló víctor báez y será hasta otra oportunidad que nos encontremos quién sabe dónde se me cuidan chao y